Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo, en esta esquina el santo y cavernario, y en esta otra, luchemos y el turco. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción, en el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la prisión. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción, en el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la prisión. El santo, el cavernario, rudemón y el bulldog. El santo, el cavernario, rudemón y el bulldog. Y la gente comenzaba a gritar, se sentía enardecida sin cesar. Métale la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el mirabuzón, quítale el candado, pícale los ojos, dala los pelos, sácalo del ring. Métale la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el mirabuzón, quítale el candado, pícale los ojos, dala los pelos, sácalo del ring. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción, en el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la prisión. Y la gente comenzaba a gritar, se sentía enardecida sin cesar. Métale la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el mirabuzón, quítale el candado, pícale los ojos, dala los pelos, sácalo del ring. Métale la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el mirabuzón, quítale el candado, pícale los ojos, dala los pelos, sácalo del ring. Métale la Wilson, métele la Wilson.